My name is Johnny, my name is Bigfire Hola que hace mi gente pro del canal, aquí es Bigfire y con otro video Y este video es sobre los títulos de la AUGE Así como estoy diciendo, los mejores títulos de Point Black los tiene Bigfire Y esta vez voy con los títulos de AUGE ¿Qué títulos pueden usar para jugar con la AUGE? Simplemente se meten acá en Misión Título Esto es para las personas que obvio tienen todos los títulos Pero si no tienen todos, también pueden seguir la fila que es esta Ok, fíjense, primero lugar ponen Animal Fiera Violente Ok, de segundo lugar ponen este que está acá llamado Tripulación Especial Este es para que la mía no se le mueva mucho Este es para que se muevan a los lados rápido Para evitar balas y para esconderse o algo parecido Y este, el tercero, yo uso este muy bien, lo saben, es por el boot de bomba Ok, pero el tercero recomiendo usar los que no usan boot Este, el de tola, ok, o el de cuchillo también, estos dos Con AUGE, ok, ahora vamos a probar para que vean como se juega con estos títulos de AUGE También son buenos para la P90X, ok Y ya saben ya, recomiendo que jueguen con la sensibilidad entre 12 y 15, ok 12 y 15 Para que tengan en mejor Hs Ahora que les muestro Obviamente como muchos saben, yo no uso macro Y no me hace falta tampoco Y también tengo para tenerlo, pero no me da más atención usar macro, ok Así que fíjense Les recomiendo simplemente disparar, clickear, ok Solamente tienen que hacerlo rápido Ahí estoy clickeando Y no se mueve la mira Y si dejo la mira pegada Miren como Obviamente yo la dejo pegada Es solamente cuando están muy cerca Los enemigos, ok Para mí, estos son los mejores títulos de AUGE, ok Para que veas No teniendo De ninguna forma Simplemente aprendan No usen macro Recomiendo no usar macro Solamente lo usa la gente que no tiene pulso, ok Simplemente cliquen Disparen Así que ya saben ya Los mejores títulos de AUGE, ok Practiquen Y verán Que son los mejores que hay, ok Así que Aquí se despide Space Fighter Hasta otro día Chao, chao Chao, chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!